¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátenle, mátenle, mátenle! ¡Encontramos un puto hacker! ¡Mira, cabrón! ¡Me mata todavía! ¡Ve! ¡Ve! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puto hacker este puto hacker! ¡No manda la sol! ¡Sí! 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 ¡De repente mandan la sol! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡No les voy a soportar! ¡No les voy a soportar! ¡Es un hacker! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Puta hacker este puto hacker! ¡Cabrón! ¡The fuck! ¡Primera vez que encuentro un puto hacker! ¡Muy, traigo ese puto hacker! ¿Y cómo matas? ¡Un tiro a la cabeza! No le reportaré porque... Ojalá que no le reporten, cracks. ¡Corre, Hacker, corre! ¿Qué pasa, Hacker? Creo que se queda ahí porque... Ese es mi maestro de la vida de ustedes. ¿Qué vas a quedar ahí? ¿Y qué vas? ¡Corre! ¡Corre, Hacker, corre! ¡Porque nos bajan juntos! ¡Ella murió! Creo que se llama este, Hacker. ¡No por ahí, bruto! ¡Sigue el camino! ¡Dale, Hacker, sale! ¿Dónde vas? A zona, pues. Este puto Hacker ya está muerto. ¡No! ¿Qué se va a quedar quieto este puto Hacker? Hay un puto Hacker. ¡No voy a quedar ahí, el puto Hacker! ¡No, no! ¡¿Qué es Dylan? Ah, ¿es el Wanda? Sí, es un 8. Ah, es el de la Sophie. No, no se ve. Ay, Dios se mueve el hacker, no sé si Dios se mueve. Dios. Dios. Yo me miro y yo creo que un poco, pero yo no le reporto. Porque los hackers son pros y los hackers tienen que matar a Ted Omajo. No les haré reportar a mi secreto hacker. Y nunca lo voy a reportar a los hackers. ¡Tada! No me voy a reportar a mi secreto. No me voy a reportar a mi secreto. Tú puedes llegar, el boya. Dame un hijo. No me voy a reportar a mi secreto. Tú puedes llegar, el boya. Mira cómo te dice. No tiene pedo para ver los que te dan. Te saque. Tú lo dices, aparente. Un momento. Y sabe dónde hay mis manos. ¿De ahí? Toma por estúpida ¡Sale, Cacu, salí! ¡Ay, cereja, matá! ¡No, Cacu, te voy a matar! ¡Sale! Él sabe que man... Sabe Él sabe que manca ahí Él sabe que manca ahí Él sabe que manca ahí ¡Muchira, te voy a matar esta vez! ¡No, Cacu, te voy a matar! ¡Sí, Cacu! ¡No, Cacu! ¡Vean! ¡Qué malo viento traduce paredes! Esto puede hacer el arcaso. ¿Sí? ¿En el arcaso? Sí. ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo, mi hijo! ¡No le deporte mis jatos, por favor! ¡Ya! ¡Ay, no te digo! ¡Mátelo! 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 Siempre tiene que llamar a la partida. Súbete en el carro. 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 Súbete en el carro.